Era una noche más Y te preparaste Para salir a bailar Besaste a mamá y a papá Como imaginar Que nunca ibas a regresar Otro cobarde más Que no supo aceptar un no Y te mató sin piedad Y hoy sos una más De esa lista Que la gran mayoría Llega y no quiere aceptar ¿Por qué? Nos preguntamos todos ¿Por qué? Tú sos un ángel mal ¿Por qué? Te robaron los sueños Y la justicia ¿A dónde está? Otro cobarde más Que no supo aceptar o no Y te fajo sin piedad Yo sos una más De esa lista que la gran mayoría Y el gallo quiere aceptar ¿Por qué? Nos preguntamos todos ¿Por qué? Hoy sos un ángel más ¿Por qué? Te robaron los sueños Y la justicia ¿A dónde está? 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 ¿A dónde está? Y la justicia 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 ¿A dónde está? ¿A dónde está? Y la justicia ¿A dónde está?